No, 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 lo que quiero saber es, ahora voy a pedir un material exclusivo porque estamos terminando de ver Corazón que miente, la novela que se nos va hoy de la pantalla de Canal 9, pero quiero mostrar un material, yo lo pedí, pero que uno pida no quiere decir que se cumpla, como estamos en el mes de diciembre, en vez de los deseos y todas esas cosas y los regalitos y que viene el año nuevo y te quiero muchísimo, entonces quiero saber si después tienen el otro material de la novela, Despertar Contigo, bueno, que sí, que el productor, todavía no pusimos ninguna nota al aire de ese productor y me dijo, tienes que corregir el acento, le dije, no te preocupes, yo vengo hablando más mexicano que Verónica Castro, así que adelante, que Leonardo, nuestro casquillo, nuestro argentino, se despida de esta gran final de Corazón que miente. Adelante, señor director. Son secretos de novelas. Mariela viene a ser la posibilidad de creer otra vez en el amor, por más que a mucha gente no lo haya entendido, yo no era su papá, la quise como padre, la protegí como padre, pero en ningún momento le vendí que era su padre. Hola, amigos de Argentina, no se pueden perder el final de Corazón que miente. Me mata casquillo hablando en neutro, no se pueden perder el final de Corazón que miente. Claro que no, si estamos todos comiéndonos las uñas, así. El otro día me encontré con mis compañeras allá del secundario y una me dijo, sí, yo me acuerdo cuando empezamos el secundario, todo que sí, yo que vos te habías dejado de comer las uñas, mirá las cosas que a uno le traen que yo no me acordaba. Yo, yo. Yo.